Señor alcalde de Curimaná, señor gobernador regional, señores ministros de Estado, señores congresistas, queridos hermanos y hermanas de Curimaná. Hemos venido con los ministros de Estado, estamos acá con el ministro de Agricultura, donde está mi estimado ingeniero Maita, para impulsar la segunda reforma agraria, porque acá los hombres y mujeres de Curimaná comen el pan con el sudor de su frente, comen el pan trabajando, y hay que impulsar, hay que ver el desarrollo agrario. Vamos a ver de qué manera el día de hoy hemos recibido muchas exigencias del alcalde, pero el trabajo tiene que ser recíproco. Cuando destinemos el presupuesto a la municipalidad o a las autoridades, vamos a hacerlo en presencia del pueblo, para que los presupuestos se inviertan directamente con el pueblo, para que el dinero llegue al pueblo, llegue a la escuela, llegue a la aposta, para que se discute ese canal de irrigación que vamos a implementarla para los agricultores. Vamos a ver de qué manera, a través del Ministerio de Transportes, también vamos a hacer todo un seguimiento, y acá caiga quien caiga al responsable sobre estos robos que se están haciendo en alguna obra, tenemos que ponerla al frente y sancionarla. Porque la plata es del pueblo, la plata le corresponde al pueblo, y las autoridades son elegidas por el pueblo. Entonces, esta carretera, este asfaltado, esta pista, tiene que ejecutarse invirtiendo y gastándose la plata íntegramente en la obra para Curímana. Y invoco una vez más, así como lo hacemos conversando en algún recinto, invoco a los congresistas de la región, tanto de Acción Popular y de Perú Libre, que estén al lado del pueblo y reciban las quejas, y reciban las sugerencias del pueblo. Pero, ojo, yo no vamos a permitir también, si tengo alguna rencilla con el alcalde, con el gobernador, con el ministro, con el congresista, con el gobierno, y voy a acusar por acusar, también hay responsabilidad. No es solamente hacer por hacer las cosas, porque ya hemos pasado muchas veces por falsas acusaciones, entonces, las cosas claras, tanto por el pueblo, como por las autoridades, tanto por el gobierno, como por el pueblo. Entonces, queridos compatriotas, gracias por este, por sincerarse, gracias por recibirnos, acá hay muchos, muchos paisanos, acá hay muchos paisanos. Muy bien, justamente el alcalde ha hecho mención de eso, hemos tomado nota, y el ministro de Agricultura está asumiendo, para hacer un informe correspondiente. Le invoco al gobernador regional, para que agende de una vez por todos, los grandes problemas que tiene Curimaná, que tiene sus distritos. Hoy vamos a reunirnos en Coronel Portillo, en Pucalpa, con los alcaldes, el gobernador regional, y los ministros también. Yo no voy a volver a Curimaná, la próxima visita a Curimaná, no va a haber, no vamos a venir acá al atrio. Vamos a venir a inaugurar la obra, que necesita este pueblo. Vamos a priorizar la salud de este pueblo. Hemos encontrado ahí a vecinas, a madres embarazadas, que están al frente ahí de su personal médico, pero también necesitan una atención inmediata. Hay muchos problemas de salud en este pueblo, y por eso necesitamos. El gas que tiene Curimaná, el día de hoy, el ministro de Energía y Minas, ha asumido su responsabilidad, para que lo que corresponde a Curimaná, con este recurso energético, máximo en tres meses, señor ministro, debemos empezar a acelerar, para que lo que corresponde a Curimaná, se satisfaga las necesidades de este pueblo. ¿Cómo es posible que un pueblo, que está rodeado por un río, no tiene agua? No tiene el servicio de desagüe. Es urgente, tenemos que priorizar eso. Salud, educación, agricultura, y lo que tenemos que ver, la salud es lo más importante. ¡Viva Curimaná! ¡Viva Pucalpa! Muchas gracias, queridos hermanos. Ah, quería preguntarles. Acá hay varios chotanos. Espero se estén portando bien, si no, nos pasan la voz. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.